Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Por qué me muero en mi soledad? Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva el último aliento.